Suena el rumrum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de tu habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rumrum de mi corazón No se me quita el gusánillo de ti Suena el rumrum dentro de una estación Mi último tren ya no quiere salir Si es que algo me quema por dentro tengo una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llegar al cielo trepando por tu cadera Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón sin ti Mi corazón sin ti Suena el Big Bang dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el surround de mi mundo interior Y a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rumrum de mi corazón No se me quita el gusánillo de ti Suena el rumrum dentro de una estación Mi último tren ya no quiere salir Si es que algo me quema por dentro tengo una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo Gris Saco mi bandera negra con la calavera Que quiero llevarte al cielo trepando por tu cadera Me paro a medio camino para descansar contigo aquí Mi corazón sin ti 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 Suena el rumrum en el mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de tu habitación Primera fila solo para mí T gira la cara Tratando la calavera Gracias.